En Publicidad Román estamos uniéndonos a la marcha del 22 de octubre que se está organizando en contra de la violencia. Ya los ancraleños, los comerciantes, todos en general nos cansamos de asaltos, de violencia, de inseguridad y bueno, tenemos acá a uno de los representantes que está en la organización de todo este movimiento que va a ser el 22 de octubre, nueve de la mañana en la cual usted tiene que ser presente y acá estamos informando. Marlon Castro Arantes, Marlon. Un placer. Qué placer para mí, para Publicidad Román. Las cámaras son tuyas, Marlon. Ya el vaso se llenó, ya la gente está cansada de esta inseguridad, es el pan de cada día en San Carlos. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Primero que todo quiero invitar a toda la gente. Esto es un movimiento, digamos que propuesto por empresarios, pero es para todos. Queremos ver ahí a amas de casas, a niños, a adultos mayores, a deportistas, caballistas, taxistas, todos. Los queremos ver a todos porque la inseguridad es un problema de todos. Es un movimiento del pueblo para el pueblo que estamos decididos a alzar la voz y exigimos que se nos escuche. Vamos pacíficamente y vamos a ir las veces que sean necesarias. Quiero que todos estén ahí el 22 de octubre y nos apoyen porque queremos cambiar la historia y el momento es ahora. El detonante de esto, como usted dijo, el vaso está lleno, ya no cabe una gota más, ya rebasó los límites de la tolerancia. El detonante fue esto de Rancho Lagos y lo que hizo la jueza Carla Rodríguez. Los muchachos, en algún momento creo que un comentario suyo que usted dijo, incluso lo mandó a trabajar porque no estudia, no trabaja. Bueno, ¿qué hace? Andar armado con carros amedrentando a las personas, ¿verdad? Eso no puede ser. Estamos cansados de la impunidad y la ineptitud de los jueces. Por aquí me pasó un amigo abogado que dice, el Código Procesal Penal, en el artículo 239, donde habla de cuándo es que procede la prisión preventiva, dice, en su inciso A, dice, cuando existen elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad autor de un hecho punible o participe en él. Bueno, estos sujetos, además de que tenían antecedentes, los encontraron con armas y con objetos de las víctimas. Está claramente demostrado, o sea, ahí… Increíble, ¿verdad? Estamos claros. Después dice, en el artículo C, en el inciso C, perdón, dice, el delito que se le atribuya esté reprimido con pena privativa de libertad. El 239 bis, inciso A, dice, en delitos contra la propiedad en los que medie violencia contra las personas o fuerzas sobre las cosas. Todo lo cumple. Entonces, la jueza tenía dos opciones, usar el sentido común y ver que eran delincuentes, reincidentes, peligrosos, que era un delito contra la propiedad donde medió la violencia contra las personas y además que es bastante probabilidad de que son los culpables porque los encontraron con las pruebas, ¿verdad?, del ilícito. Entonces, podría hacerlo, pero ella dijo, no, mejor, ellos tienen casa conocida, tienen arraigo, entonces dejémoslo fuera, por favor, por Dios, si estas personas van y agarran una pistola y toman venganza contra el señor, el dueño de Rancho Lagos o cualquiera de los testigos que estuvo ahí, ¿quién paga eso? Una vida humana, ¿con qué lo pagan? Entonces, más sensatez, más sentido común, eso es lo que peleamos, porque uno podría hilar muy fino y de hecho lo vamos a hacer, poner portillos, cerrar todos los portillos legalmente con ir a la asamblea y simplemente que sean así totalmente cuadrados y que no les quede por dónde hacer una barbaridad de estas. Pero es que no debería ser, hay demasiadas leyes y está muy claro y el sentido común es lo que debería primar. Pero de ahí, si no hay sentido común, si dudamos de la capacidad de los jueces que están ahí, entonces, simplemente hay que cortarle las alas, las opciones, simplemente cortarle la opción para que ellos puedan hacer una barbaridad de estas, que no pueda pasar, que simplemente sea imposible. A eso es a lo que vamos, si queremos alzar la voz, queremos exigirle a la municipalidad que sea un actor fuerte y predominante en este asunto. Y bueno, Marlon, también disculpe que lo interrumpa, ahorita que se avecinan lo que son las elecciones del alcalde, todos los candidatos a alcaldes también tienen que tomarlo en agenda esto, ¿verdad? Claro que sí, si bien hemos dejado claro una y otra vez que este es un movimiento apolítico, aquí no hay ningún político, no hay movimiento político ni tendencia política, tenemos que reunirnos con los políticos. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a exigir al alcalde actual que actúe. Tenemos que ir a sentarnos con todos, absolutamente todos los candidatos de todas las tendencias políticas a la alcaldía y decirles qué van a hacer en este tema. Queremos saber y que el pueblo sepa qué tienen pensado hacer ustedes con este problema. Y además de eso, tenemos que ir a tocarle la mesa y sentar a todos los diputados de la zona de San Carlos, de todos los partidos políticos y decirles, ocupamos su ayuda, ocupamos que trabajen por el pueblo. Bueno, perdimos el San Carlos de ayer, ¿verdad? Ya la gente no sabe ni qué hacer, la gente dice en la calle, pero los dejan, los vuelven a soltar, la gente no está tranquila, hay videos, Marlon, ¿se perdió San Carlos? Es que todavía uno a veces ve videos donde llegan las personas con pasamontañas, pero incluso ahora en San Carlos ni siquiera es eso, son totalmente identificados. Por ahí había un comerciante, me parece que fue en Cutris, de que él tenía el negocio abierto hasta las 10 de la noche, pero son tantos los asaltos y que él dice, me encañonan y yo pierdo la paz, pierdo la tranquilidad, estoy trabajando con mis hijos, que opté, aunque pierda mucho dinero por cerrar, no sé, a las 7, 8 de la noche. Estamos llegando a eso, estar los comerciantes y las personas honestas, honradas, con temor y yendo a la casita tempranito porque es peligroso estar en la calle. No puede ser, o sea, no puede ser posible. Todavía yo puedo decir que la fuerza pública ahí por mi casa y en varios lugares, ustedes los ven las noches y en las madrugadas que pasan dando vueltas. Está bien, lo que no se puede perdonar es que la fuerza pública, y esto venimos años hablando de esto, y no solo en San Carlos, en todo el país, que la fuerza pública atrape a los delincuentes y los dejen fuera. A veces por impericia de los fiscales que presentaron mal el caso, que en la parte tramitológica, que tengo entendido que es bastante engorroso el asunto, cometieron un error y los dejaron fuera, o a veces porque los jueces, por favor, no usan el sentido común, entonces van en contra del bien de la colectividad para favorecer a cuatro delincuentes. Marlon, quiero decir hoy algo. Siento que aparte del punto que usted está tocando, que todos los encarnados ya lo saben, el problema también viene del hogar, ¿verdad? Porque muchos de estos que actúan son chiquitos, como se dice popularmente, papi y mami, ¿verdad? Y que han llegado a este extremo, ¿verdad? Las causas de estos pueden ser muchas, ¿verdad? Hay de todo tipo. De hecho, esto es un problema complejísimo, estructuralmente, digamos, es complejísimo. Podemos decir que hay infinidades de soluciones. El problema social es grandísimo. Claro, o sea, los sociólogos le podrían decir, mira, sí, hay que atacar con mano dura a los que ya están, digamos, las manzanas podridas, pero hay que entrarle a los niños que apenas están creciendo con programas, con comedores escolares, con colegios técnicos en otro lado. Sí, eso lleva tiempo y llevará décadas. Desde el esquina se tiene que tocar en tres. Exacto, alguien ahí en el grupo de nosotros decía, tenemos una papa caliente y la tenemos que entrarle ya. La papa caliente, ¿qué es? La inseguridad, la impunidad, más que la inseguridad, la impunidad. Y esa impunidad crea desconfianza en el pueblo. Y como la gente no confía en el poder judicial, toma la ley en sus manos y esto nos puede salir de control. Entonces, hay muchas cosas que hacer, pero lo importante ahorita, lo extremadamente urgente es parar este asunto. Que se acabe la impunidad y que ojalá por medios represivos tratar de bajar la estadística, digamos, el índice de delitos violentos en la región. Más allá, pues ahí habrán programas, ¿verdad? Ya sea con el INAH, con colegios técnicos, con el IMAS, con quien sea que tenga que entrar y tratar de que las nuevas generaciones no caigan en la delincuencia, pues eso nos puede llevar décadas y hay que entrarle. Pero esto ya es un problema ya de todo el país como tal. En este momento tenemos que parar con la delincuencia ya. Excelente. Marlon, 22 de octubre, 9 de la mañana, hay una página en Facebook también para que se agreguen, ¿verdad? Sí, la página en Facebook me parece que se llama Justicia y Seguridad para Nuestro Pueblo, o por ahí está. La estamos compartiendo en todos los medios, también ahí se las dejamos a ustedes para que la compartan desde la página de Facebook de ustedes. Ya tenemos, como en un día, teníamos ya más de 500 personas, entonces esperamos que sea masivo. Todos los medios de prensa nos han recibido atentamente, que están participando fuertemente. Tenemos respuestas de taxistas, de pequeños empresarios, de amas de casa, de ingenieros, abogados, médicos, todos estamos metidos en esto. Y cuando un movimiento es del pueblo y nace del pueblo, y para el pueblo, simplemente yo creo que no hay por dónde fallar, ¿verdad? Esto va para el éxito. Excelente. Gracias, Marlon. Un placer. Ya saben, 22 de octubre, marcha de todos. Todos tenemos que ir al 9 punto de la mañana, antiguos, tenemos que estar ahí, 9 punto de la mañana, o 8 y 30 desde Liceo San Carlos, o un punto que se va a estar avisando previamente. En Publicidad Román, estamos uniéndonos a la marcha del 22 de octubre, que se está organizando en contra de la violencia. Ya los ancraleños, los comerciantes, todos en general, nos cansamos. Gracias.